Loco de Voz Loco de Voz Yo me quedé Loco de Voz Me conquistaste Dame tan solo un poquito de voz La pasaremos de bien Loco de Voz Yo me quedé Loco de Voz Me conquistaste Dame tan solo un poquito de voz La pasaremos de bien Dame tan solo un poquito de voz La pasaremos de bien Loco, Loco Loco, Loco Loco de Voz ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, che! Me pregunto ¿Siempre habrá sido así? Si los abuelos Si los abuelos de los abuelos De los abuelos De los abuelos O los viejos de aquellos años ¿Habrán sido tan locos? ¿O cómo habrán sido? ¿Habrán tenido un grupo Tan lindo y tan unido como este? No me los imagino ¿Cómo serían? Había una vez Hace montones de años En un pueblo lejano Llamado Loco de Voz Un grupo de amigos Que trabajaban y vivían Muy felices Vamos a hacer una historia Con Algarabía queremos contar Compartiremos canciones Muchas emociones Sonrisas sin más Pon atención a este cuento Y a los sentimientos que vienen y van En este mágico reino Vive la alegría y la felicidad La felicidad La felicidad Hace muchísimos años Había en un pueblo locos de verdad Ellos gritaban contentos A los cuatro vientos Hay que trabajar Pero algo malo impedía Que la Algarabía pudiera llegar En este mágico reino Vive la alegría y la felicidad La felicidad Vive la felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Mientras ellos disfrutaban de esa amistad Ácida la bruja Acechaba con sus maleficios Felicidad Alegría Mientras Ácida viva en el valle de las sombras Con sus conjuros Con sus conjuros y hechizos No existirá en el mundo Ni felicidad Ni amor Ni alegría Existe un valle de sombras Donde no existe el amor Nunca habrá amigos ni risas Porque con peleas Se vive mejor No existe el amor No existe No existe el amor Muy bien llamada La bruja Dueña de mi orgullo soy Ven a mi mundo de hechizos Donde hasta en los sueños Y va del terror No existe el amor No existe Andrea Hola ¿Cómo te fue? Acá estoy Vendiendo pastelitos de dulce de leche Y vos, Pato ¿Qué contás? Y Más o menos Esto de la venta de escobas Tampoco da mucho dinero Che Averiguá ¿Qué le pasa a María Noel? La noto triste Yo sé Lo que le está pasando Lo que pasa Que hoy es su cumpleaños Y cree que nos olvidamos Además Creo que el jardín No le está dando muchas flores Para vender Ay, no sé Qué pasa acá Parece que hubiera Algún maleficio En este pueblo Che, Julito ¿Viste lo que se dice En la feria? Se comenta Que algo malo Está pasando Sí, Coco Ya escuché Hablan de maleficios De brujerías Se volvieron todos locos No sé Pero al parecer Pasan cosas muy raras Y pensar que siempre Fuimos buenos amigos ¿No? Qué amistad Ni amistad Se acabó Nada de amiguitos Van a ver Lo que es bueno Después de este hechizo No les quedarán ganas De tener Ni un poquito De amistad Salí, che Qué amigos Y amigos ¿Alguien me puede decir Que son los amigos? Pero, Pato Los amigos Son unas cosas verdes Y enormes Con orejas grandes Esos son los amigos Por eso Por eso Nunca tuve amigos Y no creo en la amistad Perdón ¿Cómo dijiste que te llamabas? Yo no me llamo A mí Me llaman Señorita Ay, bueno ¿Cómo te llaman? Ay, decíle, bestia Pato se llama Pato ¿Y le dicen Diego? Sí, Pato ¿Me pareció? ¿O vos no querés saber De nada con los amigos? No No quiero ¿Y qué? Los amigos no existen Y además A ustedes querés Importa ¿Cómo? ¿Cómo que no nos importa? No te pongas así Nosotros pasábamos Por la feria Te escuchamos hablar Y... Y claro Nos pareció horrible Pésimo eso que dijiste ¿Y sabés por qué? Porque es muy triste No tener amigos Sí, lo que pasa Es que desde hace un tiempo Que en este pueblo Hay una mala onda terrible Ay, es que todo sale mal Y no hay ganas de nada Entonces pasa que ahora Nadie cree en la amistad Muchachos Les pido por favor Les pido por favor Que no se metan Acá La muchacha presente Y el caballero Estaban hablando conmigo A ver ustedes Que saben tanto ¿Podrían decirnos ¿Qué es esto de la amistad? La amistad es especial La amistad no se pide No se ve No se toca Desde hace un tiempo atrás Ansío de verdad Tener una amistad Tener una amistad El amor nos da seguridad El obsequiarlo no nos brinda esta amistad Dame tu calor Y una dulce sonrisa Pon tu corazón Déjate llevar Hoy la amistad Depende de ti De compartir Lo que te hace feliz Y al cerrar los ojos Verás la realidad Que el amor Empieza en amistad Solo tienes que sentir Las ganas de vivir Encontrar una razón Para compartir Hoy la amistad Hoy la amistad Depende de ti De compartir Lo que te hace feliz Y al cerrar los ojos Verás la realidad Que el amor Empieza en amistad Y al cerrar los ojos Una simple amistad Una simple amistad ¿Y, Coco? ¿A vos qué te parece? ¿Habrán entendido esto de la amistad? Digo, por lo que viste, ¿no? ¿Qué me decís? Yo qué sé, Pau. Pero podríamos decir que sí. ¡Jeje! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga! ¡Adiós! Che, Luis, pregunta. ¿Por qué sos tan callado? Es que siempre fui así. ¿Sabés? Yo también tengo un poco de eso. Siempre fui tímida, soñadora, romántica. Seguro que tiro un flechazo en una nube y ¡zas! ¡Cade María Noel! ¿De verdad sos tan así, soñadora? Sí, esa está buenísima. ¿Qué tal si cada uno contamos un sueño? Ah, no está nada mal la idea de Roxana, ¿eh? ¿Quién quiere empezar? Ya sé, ya sé. Empiezo yo, ya que me están mirando. Bueno, resulta que yo estaba ahí. Era uno de los mejores empresarios del país. Tenía un auto último modelo. Una casa con una piscina enorme y me bañaba todos los días. ¿Que te bañabas todos los días? Más que sueño, tuviste una pesadilla. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno. Paola, ¿por qué no nos contás un sueño tuyo? ¡Ay, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! Está bien, está bien, mira. Resulta que yo estaba caminando por la calle principal del pueblo, ¿no? ¿Esta cómo es? Eh, 18 de julio. Bueno, sí, esa. Cuando de repente miré para el medio de la calle y ahí estaba. Era un príncipe. Unos ojos, una carita, un pelo, unos músculos. Y me miró a los ojos y me dijo... Y me dijo... ¿Qué le dijo, Pau? Decime, guapa, ¿dónde queda la peluquería? Sí, Pau, vení. ¿Qué? ¿Sabés qué? Escuchame. ¿Qué pasó? ¿Qué? Parece que estos se han propuesto a hacerme las cosas más difíciles. A estos feriantes tendré que hechizarlos para que no tengan nunca más sueños. En su vida ¡Entonces toda su energía será mía! Che, ¿de qué estábamos hablando? Ah, no sé, Pato Pregúntale a Roxana mejor ¿Que me pregunte a mí? Ni idea, che, ni idea ¿Los sueños? ¿Qué? ¡Ah, mirá! ¡Habla el muchacho! Sí, hablo Estábamos hablando de los sueños Yo nunca tuve un sueño Yo menos Sí, ustedes dos contaron sus sueños Nosotros dos ¡Anda! ¡Ey, ey! ¿Qué hacen? Pavo, vení ¿Viste lo que hicieron? Sí, dijeron que Luis estaba loco ¿Pero cómo pueden decir eso? Si nosotros también vimos y escuchamos que estaban hablando de los sueños ¡Sueños! Nosotros no tenemos sueños ¿Cómo que no? ¿Y qué esperan de la vida? ¿Qué quieren para el futuro, che? ¿Qué les gustaría hacer? A ver tú, Escobero ¡Música! Anoche tuve un sueño Un sueño de verdad De esos que se viven más y más No sé si desperté O soñándome quedé Solo sé que un sueño hermoso fue Estábamos los dos Cantando una canción Con polenta y mucha emoción Entonces bebé Entonces bebé, sácate Como un loquito yo bailé Solo sé que un sueño hermoso fue Soñar la vida Con fantasía Todo en la vida Todo en la vida Con energía Y la mala onda de volver Hoy gracias a los sueños Hoy gracias a los sueños Hay que dar Lo que no debemos olvidar Las fantasías que nos dan Y un poco de la realidad Solo un sueño te lo puede dar Soñar la vida Con fantasía Con fantasía Con fantasía Con fantasía Con fantasía Todo en la vida Con energía Y la mala onda de volver Hoy gracias a los sueños Hay que dar Lo que no debemos olvidar Las fantasías Las fantasías que nos dan Y un poco de la realidad Solo un sueño te lo puede dar Solo un sueño te lo puede dar Es que solo un sueño te lo puede dar Pato, me gustaría saber si te quedó claro lo de los sueños Seguro Yo soy un soñador ¿Querés que te cuente otro? ¿Pero si querés que yo otro día? No, no Lo que quiero que me digas Es que vamos a hacer con María Noel Quedate tranquilo Que yo me encargo Chiquilines Vengan, vengan Sí, sí Todos María Vos no Yo no Sí, sí Vos no vengas ¿Por qué no? Porque está todo mal contigo Estoy enojado y chao María Noel Sí Vos no María Noel ¿Qué? Si sos un loco Una loca de vos Te dedicamos con mucho amor Con tu familia y tus amigos Todos juntitos esta canción Hoy es un día especial María Noel Te queremos cantar Un año más vieja Hay que festejar Y que cumplas mucho más Hoy es un día especial María Noel Te queremos cantar Un año más vieja Hay que festejar Y que cumplas mucho más ¿Cómo te engañamos? ¿Cómo te engañamos? Sí, la verdad que sí Gracias a todos Y los quiero mucho Eso es lo bueno Que tienen las lindas sorpresas Decí la verdad No te lo esperabas No, la verdad que no Mirá María Esta sandía La más grande Y deliciosa Que la tierra me dio Es para vos Gracias Julito Este, yo Este, este jamón Lo tengo desde que llegué A este pueblo Y es para vos Gracias Luis Se ve riquísimo Y yo te traje estos pastelitos Para compartir en tu cumpleaños Qué demás María No es que piense Que sos una bruja Tomá Por si te falta un pedículo Te patequé esta escoba Che Roxana Al principio Vos también te creíste La mala onda de Pato ¿No? Sí, será que yo, sí Sí, por suerte Las cosas ya se aclararon Y estamos todos contentos Compartiendo este momento Con María Noel Cumpleaños Ya verán Qué fiestita Les espera Con este hechizo Enseguida Se les van a acabar Las ganas De festejar Sobre todo A esa chica Roxana Ahora vas a conocer Era uno De mis mejores Hechizos Bajón Bajón Contigo Ey Roxana ¿Qué te pasa? ¿Escuchaste que Julito Te estaba hablando? Sí No sé por qué Pero algo me puso mal ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te pasó? No sé No me den corte Sigan Además No es tan importante Lo que pienso Epa, epa ¿Cómo que no? Si algo te está bajoneando así Debe ser importante No Además no importa tanto Lo que yo piense Si igual No sirvo para nada Ay Roxana ¿Cómo vas a decir eso? Si cada uno de nosotros Sabe lo que sos Cómo sos Y nos importa mucho Lo que pensás Yo no me merezco eso Bueno, votá Roxana No seas así Tan bajón No digas esas cosas A nosotros Nos gusta mucho Cómo sos vos Sos una buena persona Es que yo nunca Tengo nada Para darles No digas eso Te tenemos a vos Y vos nos tenés a nosotros Ya está Vení, vení Bueno Este ¿Y ahora qué hacemos? Se bajonearon todos Ah bien ¿Qué pasa? Mírense ¿No se dan cuenta Lo que tenemos? Tenemos nuestra amistad Y eso es lo más importante Que alguien puede tener Sí Vivimos en un hermoso lugar Sí Somos un buen grupo Unido y alegre Alegre Eso Sobre todo Alegre ¡Loco, loco, 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 loco! Quiero jugar con vos Dejar las penas Con alegría Con alegría Todos vamos a cantar Las palmas hacen sonar Sonreiremos mucho más Con alegría Todos vamos a cantar Las palmas hacen sonar Y así debemos bailar Y así debemos bailar Dejar las penas Dejar las penas atrás Fuera la mala onda Dale de mí, baila Hay que agitar La alegría que está Se ve mejor Si es con una sonrisa Si alguien dice Que todo está mal Y que nada No puede cambiar Dile no es verdad ¡Eso no es verdad! Con alegría Todos vamos a cantar Las palmas hacen sonar Sonreiremos mucho más Con alegría Todos vamos a cantar Las palmas hacen sonar Las palmas hacen sonar Y así debemos bailar Con alegría Todos vamos a cantar Las palmas hacen sonar Sonreiremos mucho más Con alegría Todos vamos a cantar Las palmas hacen sonar Y así debemos bailar Quiero jugar con vos Con alegría Todos vamos a cantar Las palmas hacen sonar Sonreiremos mucho más Hola, hola, bonita Por lo que veo Eres una persona muy alegre Muy segura ¿Qué tal si de ahora en más Tus compañeritos? Ven que ya no eres tan segura Como siempre ¡Hechizo! Pau, che, che, Pau Ey, Pau Eh, sí, sí ¿Qué pasó? Te estoy hablando desde hoy Y no me das corte No me escuchás Sí, no, no, no sé Decime, ¿qué pasó? Bueno, en realidad yo no sé Cómo te quedaste ahí Pensativa, congelada ¿En qué estabas pensando? En nada No importa Estuvo buena la canción, ¿no? A mí me encantó Con alegría Para, 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 pa, pa, pa Sí, sí, sí Estuvo buena, sí Pero no me gustó Yo qué sé Pau Este que le picó Pero, Pau ¿Qué te pasa? Hace tiempo que están haciendo esto juntos Y recién ahora venís a decir Que no te gustó Ay, vos estás loca Luis ¿Puedo hablar contigo? Sí, ¿qué precisás? Sabés que me siento Como ahogada Porque no sé si al decir Lo que pienso estoy bien ¿Vos qué opinás? Yo pienso que vos tendrías que decirle A todo el mundo lo que quiero oír Sí, seguiré la corriente y tal No te la compliques Paola, Paola Dice André que andás medio cruzada ¿Qué te pasa? No podés ser así Nada, nada Son pagadas mías Está todo re bien Ya sé ¿Qué te parece si vas Y le pedís disculpas a Coco? A mí me parece Que ella tiene que mantenerse así Firme en lo que dice Para mí, Paola Vos deberías ser un poco menos directa ¿Viste? Porque... ¡Ya está! ¡Ya está! Ya sé lo que tengo que hacer Coco Coco Coco, veníme Sí, Pau ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro Mirá, escúchame Vos te enojaste conmigo ¿Contigo? ¿Por qué? No, nada que ver Ay, bueno Me quedo mucho más tranquila Porque yo pensé que te habías enojado ¿Sabés qué me está pasando, Coco? Creo que todo el mundo quiere que yo sea De la manera que ellos quieren ¿Me entendés? Pero no, Pau Vos tenés que ser como vos Te sientas mejor Eso mismo Eso es lo que yo quiero Ser como soy Y que así me acepten Eso, por supuesto Es lo que quería oír Soy como quiero ser Y nada más Soy una chica de mierda Sabes que dolié Lo que muchas no dan Todo el calor De una gran amistad Dices que ya no va No puedes más No sé qué quieres de mí sacar Sería Como vos me querrías Solo si vos quisieras verme Como quiero ser yo Y haría Lo que vos me pidieras Si tan solo quisieras Que yo sea como soy Yo sé que soy Una chica normal Que para vos Puedo ser especial Sé que en algún lugar Ahí estás Esperando verme cambiar Sería 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 Como vos me querrías Solo si vos quisieras verme Como quiero ser yo Y haría Lo que vos me pidieras Si tan solo quisieras Que yo sea como soy Sería 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 Como vos me querrías Solo si vos quisieras verme Como quiero ser yo Y haría Lo que vos me pidieras Si tan solo quisieras Que yo sea como soy Que yo sea como soy Que yo sea como soy Nuestros amigos han vencido Todas las brujerías Teácida Y esta Se retira sufriendo Malditos Feriantes Locos Irrelocos Jamás me habían dado Tanto trabajo Esos dos Me han derrotado Esta vez ¡No! Volveré al valle de sombras Lejos de este calor Donde no existe amistades Ni sueños Ni sueños Ni amor Yo vivo mejor Los dejo y me voy No existe el amor Me iré muy lejos Me iré muy lejos Tan lejos Pero sé que volveré En un lugar y un momento Así da la bruja Regreso otra vez Sé que volveré Sé que volveré Sé que volveré En este mágico reino Vive la alegría Y la felicidad La felicidad Vive la felicidad 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 ¡Qué historia, no? ¡Qué de más! Las canciones Los personajes El colorido ¿Cómo suceden las cosas? ¿Se dan cuenta? ¿Vieron que el bien Siempre triunfa sobre el mal? ¿Cómo se fue derrotada Esta bruja malvada? Pero según dijo, podría volver Quiere decir que siempre hay que estar alerta Porque tanto en el pasado como ahora y en el futuro También tenemos que defender estos valores Tenemos que defender siempre la amistad Tenemos que defender la alegría Tenemos que ser siempre como queramos ser Así sea ser ¡Un loco de vos! Si eres de onda muy especial Y te gusta agitar Levanta las manos y ponte a bailar Y con sal a reventar Comparte conmigo junto a tus amigos Que todos vamos a cantar Olvida las penas que en la vida hay buena Manda a todo el mundo a pasear Y así por la vida agitamos Que esto nunca termina Que así sea Ven a sentirte un poquito mejor Ven y jugate, desacatate Ven a vivir como un loco de vos Que así sea Ven a saltar Pega un grito pa' arriba ¡Hey! La vida es loca Y yo loco de vos Y así por la vida agitamos Que esto nunca termina Que así sea Que así sea Que así sea Salta, 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 salta el pego Y yo loco de vos Y yo loco de vos Arriba, arriba Y yo loco de vos Salta, 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 salta el pego Y voy al arriba, 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 gira, gira, que es tu loco del gozo Loco, loco, loco Si sos un loco, una loca de vos, te dedicamos con mucho amor Con tu familia y tus amigos, todos juntitos esta canción Hoy es un día especial, te queremos cantar Un año más, hay que festejar y que cumplan mucho más Hoy es un día especial, te queremos cantar Un año más, hay que festejar y que cumplan mucho más Si sos un loco, una loca de vos, te dedicamos con mucho amor Con tu familia y tus amigos, todos juntitos esta canción Hoy es un día especial, te queremos cantar Un año más, hay que festejar y que cumplan mucho más Hoy es un día especial, te queremos cantar Un año más, hay que festejar y que cumplan mucho más